¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me tira todas las cosas, ¿sabes? Para que no le pueda pegar Esquiva muy bien Pero nada, le doy un poquito y le gusto el lo mete Nada, que te quiero hacer un Kame, tío Toma, pues te lo hago así, con todo tu cara Ven aquí ¡Vale, por lo menos me quité lo de que me solvía la energía Era algo que me tocaba mucho la moral Bueno, dame Yo otra vez Eh, yo también sé hacerlo, eh, la contra Vale Es el momento Le queda poca vida Ahí, ahí, mira, mira cómo se mueve triple Es una pasada No puedo esquivar, ¿no?, los ataques Estoy tardando mucho en matarlo Y eso implica que me baja luego la puntuación Toma, a tu casa Vale, una S Dos millones de experiencia Bien, ¿no? Dos millones y medio de experiencia Bueno, tal vez No me gusta la gente más fuerte que yo, normal. ¿Se ha auto destruido? ¿Como hizo Vegeta? No se muere. ¿Se ha auto destruido? 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 ¿Verdad? ¿Se ha auto destruido? 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 Con el genau... ¿Quieres että? No, no... ¿Vale? Conocimiento... ¿Que es esto de fuera de radar? Vale, por ahora va a ser así Solo vamos a dejar de esta manera Y ya cuando vayamos subiendo el otro nivel Pues Es más nivel los niños que Que Piccolo, tú fíjate, ¿sabes? Bueno, vamos a ir poniéndoselas así Una en una, cuando vayan subiendo el nivel Le iremos poniendo las nuevas Más que nada por llevar un control Vale, conocimiento y superataque Piccolo Y lo que lleva es lo que lo peta Esto igual Fusiona meca en auténtica Mira, esto es como su transformación en super saiyan ¿Vale? De Piccolo Y ya está Y aquí lo vamos a dejar, vamos a ir Bueno, aquí lo vamos a dejar, no Vamos a seguir Pero hay que ir al punto de entrenamiento Que creo que lo tenemos marcado Sí, pero el de allá Vamos a ir al de aquí Que está más cerca ¿Dónde te vas mía? A ver, que no quiero salirme del mapa Pero tenemos que ir rápidamente Aquí Examinar Vale Ahí lo tenemos Mira, puño de dragón Marte Con Piccolo tenemos un montón de cosas Y con Songwan Esta Vamos a hacer primero las de Piccolo ¿Vale? Que lo veo más retrasado Este tiempo no peleamos con Piccolo Así que ahí vamos Piccolo lo que puede hacer es transformarse Buena Vamos a por él Uy, cómo, cómo está Muy bien Uno menos ¿Esto tiene el Goku? Vale Buena Ok, que buena Goku se lo ha comido entera Pero la verdad es que el Goku tiene muy mala leche Y luego tenemos ahí a Gohan Se nota que es nivel bajo, eh O sea, nivel 40 Aunque Piccolo también lo tengo nivel bajo Así que con Piccolo está bastante en el chico No, 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 no No le pega al niño Perfecto, ahí lo tenemos Pues nada Primer entrenamiento completado Ahora vamos a por el segundo Vale, no nada de luz Onda Estos son habilidades que ahora mismo nos vamos a poner Para combatir contra Bub Y estas cosas Vale Igual la que es de nivel 65 no podemos Ahí lo tenemos Habrá que transformarse Vamos a probar A subirlo a tope de potencia Quiero ver qué tal No se mueve triple como Son Gohan Pero... Oye Escúchame Fíjate Qué guapo No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer El pobre... El pobre... Tarda mucho Menzarzo ahí a dar palos La verdad es que esto quita vida A mí me gusta poco Pero quita vida Para de pegarle Toma Eso te pasa por estar cerca Muy bien Y ahora podemos hacerla De nivel 45 El 60 no nos va a dar Lo podemos intentar Pero no creo Nivel 43 que tiene El colega No creo que podamos cargarnos Pero bueno Todo es probar Vamos a probarlo igual O sea, no... Si no nos transformamos La cosa no lo peta Goku me pega Por detrás No me voy a pegar Con las patas Vamos 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 ¿Dónde están los otros? ¿Me da tiempo? No, pero... Ahora le doy a Piccolo. Aquí está a mi lado. ¿Hay que agarrarse a Piccolo primero? Cuidado, 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 que pillo, que pillo, que pillo. Chico, chico, chico. Vale, voy a tomar un par de bebidas. ¿Se veis mi culo entero? Como se nota que tiene menos vida que Goh, a mí... ... un de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he cubierto perfecto Ahí ya no A tu casa Perfecto, muy bien Ahora vamos a intentarlo a nivel 60 Esto va a ser lo complicado O sea, lo de antes Hasta aquí vamos bien De hecho, antes de hacerlo Vamos a subirle las habilidades Que le acabamos de poner a A Piccolo Se las vamos a poner, porque si no No, tú no, tío Como si tan inútil, de verdad Perdonadme, eh Soy un poco lento con estas cosas Mira, esto ya lo podemos poner Pero nada, el último y el 2 Ya nos falta el golpe de destello demonio Definitivo, destello del demonio divino ¿Vale? Que ya lo tenemos, pero este es Super golpe de destello del demonio Y este es el golpe de destello Vale, un poco más O sea, es lo mismo Un poco más ¿Vale? Mira esto Toma ya, esto no lo voy a ir yo Vale, ahora para ya esta superataque Porque algo habrá que cambiarle Vamos a quitarlo todo Quiero empezar de cero Le voy a ganar una ráfaga de aquí Que provoca una explosión Vale, esta la vamos a poner aquí En el triángulo En el cuadrado Le vamos a poner Su super cañón de haz especial ¿No? Porque la onda aquí de disparo rápido A mí como que no me termina Pues mira, no Eso se lo vamos a poner en el cuadrado En el círculo le vamos a poner Golpe del demonio Que es donde yo tengo los ataques Cuerpo a cuerpo Y esto Vale Y ahora aquí Le vamos a poner La granada de luz Y la super onda explosiva Definitiva Perfecto Conocimiento Se va a quedar como esta Transformación también Perfecto Pues nada Vamos a probar Que tal los combates ahora Nivel 60 Son los rivales Y tenemos aquí Al colega Nivel 43 O sea Que es probable Que pillemos Pero para eso Tengo semillas Senzu O Senzu O como se llame También tenemos Vita bebida Que nos da un montón Espérate que mira La vida Que nos quita No nos va a dar No nos va a dar No nos va a dar Vamos Vale, esto es lo que tenemos con el cuadrado ¡Hostias, qué guapa! Pero... Dame un poquito, ¿no? Bueno, como estáis pudiendo ver, voy a pillar por un pie Me quitan muchísima vida Tengo los otros dos por detrás, mirad la poca vida que le quito Mira como me pone Goku de... de dos cates No quiero deciros nada, pero... está complicado Solo le hago uno de daño, en serio Esto está... Esto es lo que me gusta Recibiendo es que se me paga en el medio de la caja ¡Para esto es lo que me toca! Ah, van a estar todas las bebidas ¡Oh! Tengo que hacer una diapositiva ¡Para esto es lo que me da la vida! ¡Ah! ¡No te logramos! ¡Que te logramos! Mira, lo que le hago yo Solo que a él sí que le quita vida Hostia, que me tira Le hago uno de daño Vale, no, no está la cosa Hay que subirlo de nuevo Mira luego, haciéndome la Hostia, mira luego Bueno, me parece que me voy a dejar morir Porque me puedo tirar aquí tres años Para quitarles algo de vida, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos al personaje En nivel 43 Y en nivel 60 O sea, es una locura Pero sí que vamos a hacer el de Gohan Que lo tenemos en nivel 75 Y en nivel 75 está nivelado ¿Vale? Gohan empieza ya siendo The Lord No, el traje de rojo No, el traje de rojo Y enjoy que ¿Lo probamos? ¿Vamos a ver subirlo con goma a tope? Uy, que me la he esquivado... Vale, lo tenemos... Ah, sí, sí, coño... Perdón por el taco, pero... Estaba intentando una locura... Ahí tenemos al Piccolo de aquí... Que no me esquivas ni queriendo... Que tengo reventados, nada... Pero la diferencia es brutal... Son bien terribles, nada... Porque... Con un contazo me tiraban media barra... Me iba a tener que gastar todas las pibras... Y sinceramente no quiero gastarlas... Porque luego las necesito... Y no tengo... Y yo creo que tampoco voy muy sobrado de pasta... Como para... Póllate la de reventón... No estoy muy sobrado de pasta... Como para poder... Para poder luego estar comprando más... Más de esto... Vale... Vale... A ver... A Gohan le hemos conseguido dar... Le hemos dado... A ver... Espera... No, aquí no... Aquí... A ver... Le podemos quitar la super onda aquí... Disparo rápido... No... Con más senco guiado... Y le ponemos el puño martillo dragón... Vale... Y tenemos el vuelo super dragón... Y el puño martillo dragón... Vale... Perfecto... Super Kame... Bueno... Super dragón... Conocimiento... Nos falta poder desenfrenado... Que no se lo quiero poner... Porque me hace perder... Me da un 40% más de daño... Pero todo el rato vas perdiendo vida... Y no tengo ganas de ir perdiendo vida... O sea... Prefiero... Tener menos fuerza... Y no estar perdiendo vida... Y con esto... Lo tenemos todo perfecto... ¿Verdad? Pues vamos a por... Buu... Que es lo que teníamos que hacer... No... No sé... Miren... Aquí teníamos el... Pues... No pasa nada tampoco... Lo vamos a matar... Pero... Probamos un combate de esos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El fondo es buena gente! Dice Piccolo Vale, Son Gohan y los demás se incorporan al grupo Incorporan al grupo Mr.Satan y su perro Y continúan buscando a Dende Que también está por ahí Vale ¿No se ha muerto entonces? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy grande! P-Popo-san A la vez que me lleve a la Sherpa ¡Se suelen que me venga! ¡Mierda Mr.Popo! ¡Es un buen plan! ¡Oye! ¡¿Esto?! ¡Esta peligrosa City! ¡¿ese el otro que te ha llevado? Tampoco, ¿no? Sí, es el dios terrestre. Aproximadamente una hora tras el combate de Buu. ¡Vamos a combinar con vosotros! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy a tu! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te hacen algo así? ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡No te hacen algo bueno?! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¿ем esasc悲 soziliy Star te Laboratory, como seas? ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡Esta,gú! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu! ¡Muy a tu ya! ¡¿Por qué?! Vuelve Gotenks Míralo en Saiyan 3 Piccolo es un genio Bueno, un genio Es muy bueno en estrategia Y los absorbe Ch-chick-chock ¿Puedo decirlo, Gohan? Es un gran esfuerzo En este momento No lo ha pasado Pero todavía no es posible No llegue a la mi tierra Pero sí No es posible mi intención Y la verdad es que esto No lo es No es posible No es posible No hay No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Cuando el ataque comenzó a hacer esta historia. Por eso pensé. ¡Me quedé sin montarlo en la estufa! Que frío. 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 Si se volvió a la extensión, se quedó en la casa. Seguí a la otra vez. Que frío. Que frío. Que frío. Que frío. Que frío. Que frío. ¿Qué? No sé si se volvió a la extensión. No sé si se volvió a la extensión. No sé si se volvió a la extensión. Que frío. Bueno. Pues eso. Nos toca volver a pelear. Toma pagorron. Ahí, ahí Pues si ya tienen menos nivel que antes, ¿no? ¡Ah, mira! ¡El ataque nuevo! Vamos a ponernos a tope de power Madre mía, mira, 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 madre mía, qué espectacular Vale, la verdad es que lo tenés logramos mucho para que me hagas Ahí está un toque Toma, un Kame en la boca Muy bien, seguimos ganando dos millones y pico de experiencia con cada combate Que eso nos ayuda a subir de nivel un montón Ya estamos en nivel 76 Perfecto Bueno, ya estamos Bu ha absorbido Mira, ahí está, ahí está Va a salir el pequeñito Mira, mira, el Bu pequeño Ese es el malo, maloso Vamos No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Bueno, no, 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 no... No, 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 no... Toma, no, 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 no funcionaba, que feo, por favor Kibito Kai no te vengas muy arriba, idiota le dice es para siempre hombre, antes de que muera sí, está claro, pero... eso de por vida gracias bueno, y ahora nos cuentan aquí lo mismo esto es lo malo, las pantallas de carga pero aparte de eso la verdad es que el juego me está gustando bastante todo hay que decirlo nani mo kamo quie te shimae toma, a tu casa o, o... o... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es? ¡Hiroé, rápido! ¡Esto es lo que está en la derecha! ¡Esto es lo que está haciendo! ¿Qué? ¿Esto es lo que está haciendo? ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Esto es lo que está haciendo! ¿Esto es lo que está haciendo? ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Estoy terminado! ¡Ah! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡No me parece! ¡Hm! ¡Esto es bueno! Ahora, ¿qué haces? Me ha pedido el sonido que me ha pedido el sonido. No, no hay ningún lugar donde hay que irse. ¡No hay nada! 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 ¿C-¿Esto es...? ¿M-Masaca? ¿Qué haces? ¿Estás listo? ¡No lo haré! ¿Esto es un momento? ¿Esto es lo que pasa? Bueno, que bonito Vegetta Vegetta a partir de aquí ya es bueno Bueno, ya era bueno de antes, pero... Madre mía, que interesante está esto, ¿no? No me dejan hacer nada más Esto lo cabrea ¿No? No me dejan hacer nada más Vamos 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 Ya veo. Si esto es para este grupo, si no, vamos a volver de nuevo para los dos juntos. ¡Tienes seguro! ¡¿Qué?! ¡Las cosas así! ¡Tienes que entregarme todo lo que se siente! ¡¿Qué tal eso?! Gracias, Vegeta. ¿¡¡Que ha pasado!? Y lo vamos a dejar allí Si me dejas Esto es el final ya del juego Y nos queda terminarlo Y ya está La hostia Y habla doble La verdad es que Lo que es las escenas Están muy raro Y ya empiezo a combatir No me dejan Es falta de combatir Es falta de combatir ¡Madre mía! ¡Pero si es la leche! ¿Y le tengo que dar al cuadrado? Madre mía, esto no me ha pasado en la vida ¡Uff! ¡Vamos para allá! ¡Dale ahí! ¡Dale con la espada! Con la espada me ha molado, ¿eh? Y eso también me mola Me parece que... ¡No hay, monstruos! ¡Lab brazos! ¡No me hagas esto! ¡Vamos en la espada! ¡No me hagas esto! ¡En la espada! ¡No hay! 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 Quiero... Quiero ver esto. O sea... Que lo hace... Me lo cago, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Mata! ¿600.000? ¿Se ha hablado de experiencia? ¿Y eso? Porque igual le dan billones. Ah, pero esto no es el combate final. Aún falta. Yo pensaba ya que al final, claro. Se nos ha hecho pequeño. La verdad es que vaya escena. Aparte de este episodio, está siendo épico. ¡Mata! 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 ahí lo tenemos me vais a dejar parar ya el vídeo o pues salimos esto no para está aquí va a tope el juego no hay ni momentos de parón ni de descanso ni puedo guardar yo habría parado antes del combate con vegeto pero bueno también mola Si se ha dejado absorber Y ahora pues va a liar la parda Vale El vaticino de que hay anciano se cumple Vegetto logra entrar en el cuerpo del monstruo Bu Y conservar su forma Ya que crea una barrera antes de ser absorbido Una vez dentro Vegetto vuelve a separarse En Son Goku y Vegetta Que liberan a Gohan, Piccolo, Trunks, Goten De su encierro rosa Y de repente empieza a perder poderes Y ahora es cuando le quitan al gordo, creo Y ahora es cuando le quitan al gordo, creo Y aparece el Buu malo de verdad, el pequeño. ¡Pique adorable! ¡No cru joints! ¡¿HAN​?! ¡¡¡Oh!! ¡esti blastado! Esta una mostarda de todos est dermosえて alo. Siempre solo vuelve a characteristic de tout. ¡Boo! ¡No se haheits, meقة el corazón! ¡Es una razón! Muy bien, hemos dejado rescatados a los chicos Vale, pues lo vamos a dejar aquí Estamos con... Con Goku y Vegeta Vamos a mirar antes de nada Tenemos cosas nuevas seguro por descubrir Pues no, lo tenemos a tope A Goku, a tope Correcto Y a Vegeta También está a tope Muy bien, pues entonces no hay nada que hacer Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado el episodio de hoy Espero que os haya escuchado Más alto o mejor que de costumbre Espero que os haya gustado, como digo siempre Y un besico para todos desde aquí No puedo decir otra cosa Estamos a miércoles El viernes Que es día de reyes No, si no me equivoco Tendremos vídeo Vale, el viernes pasado no lo subí, el viernes lo subí No, hoy estamos a lunes El miércoles Estoy... voy loco con las navidades El miércoles pues tenemos vídeo y el viernes también Quedarán uno o dos episodios No quedará más para terminar el juego Así que voy a poner ahora luego esta tarde Una encuestita para ver cuál es el nuevo juego que vamos a subir al canal Así que nada, lo dicho Un besico para todos Espero que os haya gustado Y chao, chao